La Escuela de Kirtland Cuando José Smith reunió con aquel pequeño grupo de hermanos en la Escuela de Kirtland, ellos apenas podían imaginar la visión que el profeta les estaba exponiendo. Pero a pesar de ser apenas un puñado de miembros, el profeta conocía el destino de esta iglesia. Y lo que vemos con su crecimiento y expansión por todo el mundo, es una evidencia de que él fue un profeta de Dios. Últimamente he estado mucho entre nuestros miembros. Durante los viajes de los dos últimos años, he participado en muchas reuniones con más de un millón de santos de los últimos días en 38 países diferentes. En el otoño de 1995 regresé a Gran Bretaña, la tierra en la que serví como misionero cuando era joven. Nos reunimos con los miembros y los misioneros y volvimos a dedicar la capilla de Hyde Park en Londres, que había sido restaurada hacia poco. En mayo de 1996 llegamos a Asia y en 18 días visitamos 7 países. Nos reunimos con más de 75.000 santos de los últimos días y dedicamos el Templo de Hong Kong. ¡Qué acontecimiento tan significativo! Una de nuestras últimas paradas la hicimos en Manila, Filipinas, donde nos reunimos con cerca de 35.000 miembros en un enorme pabellón deportivo, en lo que probablemente fue la mayor reunión de santos de los últimos días bajo un mismo techo. Al entrar no pude contener las lágrimas. Considero un privilegio haber participado en la apertura de la obra misional de esta tierra en 1961. En aquel momento no teníamos edificio de ninguna clase. Tan solo había un miembro nativo de la iglesia del que tengamos conocimiento. Volver y ver que hay 46 estacas y un templo en Filipinas es un milagro que el Señor ha realizado en esa parte del mundo. Al regresar de Asia salimos hacia Europa para la ceremonia de la Palada Inicial del Templo de Madrid. ¡Qué gente tan fiel hay allí! Casi 2.000 personas se dieron cita para tan sagrado acontecimiento. En noviembre viajamos a Sudamérica y fuimos testigos de la fe y dedicación de nuestro pueblo en seis países. En Bogotá, Colombia, visitamos el predio en el que se está edificando una nueva casa del Señor. Celebramos reuniones en Perú, Chile y Argentina y empezamos la construcción de templos en Bolivia y Brasil. El número de miembros de la iglesia ha sobrepasado los dos millones en Sudamérica y este es solo el comienzo de lo que va a acontecer. Al contemplar las expresiones de los santos de los últimos días en todo el mundo, me siento humilde, pues me doy cuenta de que estoy presenciando un milagro. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esta, la causa principal de la tierra. Su doctrina viene por revelación. Su sacerdocio ha sido conferido de los cielos. Es literalmente la pequeña piedra del sueño de Daniel que fue cortada del monte no con mano para rodar hasta que llene toda la tierra. Tal y como escribiera el profeta José Smith en 1842, el estandarte de la verdad se ha izado. Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Las persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá conspirar, los ejércitos podrán juntarse y la calumnia podrá difamar. Mas la verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independiente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!